Mi nombre es Luis Ángel López Salas, vengo de Merida a Tobar, soy corredor de 10K, hoy corrí en la prueba de 10 kilómetros y hice un tiempo de 31-35. ¿Cómo te pareció la carrera? ¿Qué tal la distancia? ¿El terreno? Pues el año pasado yo la corrí, pero era una distancia de 7 kilómetros, ya este año pues la aumentaron 3 kilómetros más y pues el terreno siempre es quebrado, siempre es fuerte correr aquí en San Cristóbal. ¿En cuanto a la hidratación, a la logística, qué tal te pareció? No, eso es lo importante, eso es lo más importante que para un corredor, una buena hidratación, un buen punto de hidratar agua, que lo acompañen a uno, porque siempre uno queda solo en la carrera y entre más lo apoyan uno y mejor uno sigue dando los resultados. Hola, un saludo, mi nombre es Jaycee Álvarez, ganadora de los 10 kilómetros de la Media Maratón de San Sebastián, represento a Santa Ana y bueno pues de verdad contenta por este triunfo. Otra vez felicitar a todos los participantes acá, de verdad los éxitos que obtuvieron y a los patrocinadores por el gran apoyo de este gran evento. En cuanto a la carrera pues bien, gracias a Dios me sentí muy bien, la ruta es espectacular, felicito a los puntos de hidratación, que de verdad me encantó porque estuvieron bien ubicados y bueno, solo seguir entrenando. Ahorita pues lamentablemente este año no pude participar en la Media Maratón, estoy saliendo de una lesión, no he podido todavía cumplir con el entrenamiento adecuado para la distancia y bueno, empezar con la distancia de 10 kilómetros para pensar en futuro. Mi nombre es Peter Villamizar, represento a la alcaldía de San Cristóbal, bueno primeramente gracias a Dios por permitirme estar hoy acá y bueno, ayer en la distancia de 10 kilómetros. Esperamos que para el próximo año pues puedan, dejarnos correr la distancia de 21, de verdad pues nos hemos estado preparando para fondo, entonces bueno, de verdad muy bonito todo, muy organizado y bueno, por aquí, mientras Dios nos tenga con salud, por aquí estaremos dándolo todo siempre. ¿Cómo le parece el recorrido, excelente, excelente, un poco exigente porque de verdad, bueno, yo tengo como 8 años corriéndola allá y es primera vez que la corro hasta el Hotel Jardín, pero de verdad muy bonito, muy organizado y bueno, por aquí estaremos siempre. A Carlos Pavón, a Luis Gálvez, a Edmund García.